Esta tarde a las seis el Albacete se mide en el Insular de las Palmas a la Unión Deportiva. Quique Hernández tendrá que hacer dos cambios en el once con respecto al equipo que venció al poliégido. El Albacete tratará esta tarde de confirmarse en los puestos fuera del descenso. La papeleta no será fácil. Los insulares llegan al partido muy fuerte tras dos victorias consecutivas y tres jornadas sin encajar un gol. Está en un buen momento. Ahora en todos los aspectos, anímicamente, el rendimiento de jugadores importantes para ellos ha subido. El rendimiento colectivo ha subido. Está claro que el partido no va a ser nada fácil. Quique ha destacado a alguno de los futbolistas de las Palmas como claves en su recuperación. La reaparición de Marcos Márquez de esta forma cuando un delantero hace goles, lógicamente, sube la autoestima, su capacidad de rendimiento, también coincidiendo con incorporaciones, Cristian, Samuel, también les ha venido bien, han reforzado la parte de atrás. En cuanto al once inicial, Quique Hernández se verá obligado a introducir dos cambios. Se caen Ferron sancionado y Alegre enfermo. Xavi Jiménez sustituirá al primero y Quique Tortosa al segundo. El resto serán los mismos que derrotaron al polideportivo ejido.